La moda sale a la calle en Candás. El viernes 15 de mayo se celebró en la Bargaña Alta, es decir, frente al edificio polivalente, la primera edición del desfile de moda bajo el lema Por fin la moda sale a la calle, que organizaban los comercios de Candás, Seramode y Complementos, Felinos Calzado, Pasinos, Leonardo, Candás Sport, Sildavia, Inés Ropa y Yaya Perfumería y Belleza. Al final, como cualquier acto que se realiza al aire libre en Asturias, se jugó con la lotería típica del clima. Podíamos haber tenido una cálida noche al estilo mediterráneo, con la luna en su cuarto menguante sobre el monte Fusa, o podíamos tener lluvia y tiempo fresco. Nos tocó lo segundo. Puede que se utilice el tópico de que la lluvia deslució el acto, pero en este caso no sería justo. La lluvia, más que deslucir el acto, sirve para multiplicar el aplauso y la felicitación a las modelos y los organizadores del evento. Este ha sido el primero y esperamos que no sea el último, ya que la idea es muy buena. La presentación y el trabajo ha sido muy profesional y la presencia de público estuvo aceptable, aunque estoy seguro que muchos candasinos han perdido de verlo. Quizás por lo novedoso o quizás por la lluvia. En cualquier caso, esperamos que esto no sea la última vez que la moda sale a la calle en Candás y seguramente la lotería del clima asturiano será muy distinta la próxima vez.